¡SMS! A ver, a ver, atento, atento. ¿En qué ciudad está el código postal 01001? Que es el código postal con el número más pequeño de toda España. Ajá. ¿En qué ciudad está el código postal? Los está y el... Ahora, estamos hablando de España, atención. En Madrid, en Villalba de la Lampreana, ¿O en Vitoria Gasteiz? ¿En Vitoria Gasteiz? Claro, ¿por qué? Por Álava. Claro, porque va por orden alfabético y el 01, pues, pertenece a la provincia de Álava. Muy bien, muy bien, tranquilo. Un saludo a Villalba de la Lampreana. ¿Cómo no? Por supuesto, muy cariñoso.